Chimino, ¿por qué? Tremenda polémica se arma, tremendo pleito entre Wendy Guevara y Laura Zapata. Así es, amigos, ya esto se está saliendo de control, toda la gente anda atacada ahorita, estaremos en Mercurio Retrógrado, no entiendo, pero resulta y resalta que recientemente a Laura Zapata, digo, no sé si sepan que hay unos chistillos que se hacen ahí en internet, ¿no? Donde le cambias como el nombre a la persona que está en el video, ¿no? Por ejemplo, a la Laura Zapata, como de chistillo, le empezaron a decir que se parecía a Wendy Guevara y así, o sea, que sí, la Wendy Guevara, le empezaron a decir. Y Laura Zapata, pues, que se atacó. Se atacó, no aguantó y empezó a responder que con esa no la compararan, que no sé qué, o sea, no le pareció mucho el chiste a lo que Wendy después en uno de sus lives respondió que, pues, ella no tenía problema, obviamente, o sea, dice, no, pues yo con Laura Zapata, pues, no, no, no la conozco en persona y así, pero vi que estuvo respondiendo muy atacada porque le decían que de mí, de Wendy Guevara, y que a la señora decía, ay, no, con esa cosa no me comparen y que no sé qué. Y dice Wendy, ay, pero yo qué, dice, muy atacada, pero por eso nadie la quiere, porque anda ahí de sangrona y que no sé qué. Y dije, es que lo más, lo más chistoso, ah, sí, perdón, eso, con eso no me comparen. Este, lo más chistoso es que Wendy, como está en su live con sus, con sus fans, responde de una manera como tan natural de, y como que se le olvida que sus videos se vuelven virales en un momento y que esa respuesta, obviamente, llega a miles de personas y empieza a defenderse, pues, de Laura Zapata, a que, obviamente, también aclaró que, pues, ella, o sea, que talía nada que ver, nada que ver con la Laura Zapata. Pero sí dice que, que dice, ay, yo qué, o sea, esa señora, por eso está así, amargada y que no sé qué, le empieza a decir que por eso nadie la quiere ahorita. Y digo, sí ha estado muchas veces, este, recientemente metida en polémicas, Laura Zapata, se sabe, pero también no sé si sea también como estrategia suya para que se hable de ella, porque, pues, justo como les platicaba hace un momento, siendo de la vieja escuela, esa es la manera en la que antes se conseguía mucho el centro de atención en los medios de comunicación, meterte en una polémica de a gratis, prácticamente. Pero, pues, ahorita, no sé si Laura Zapata esté a punto de comenzar un proyecto, no sé si esté en algún, o sea, en algún reality o algo así, como para que quiera un poco llamar la atención, porque digo, realmente la que comenzó fue ella, Wendy, y lo único que hizo fue como contestar, como defenderse, como en su momento pasó con Gustavo Adolfo Infante, como en su momento pasó también con esta Libertad Palomo, que también empezaron a atacarla. Entonces digo, lo único que hace Wendy es responder a lo que ellos hacen, pero no es como que ella les busque el pleito. Entonces, pues, ahí andan en esa situación metidas estas dos mujeres, y ni modo, yo les voy a decir, mujer a Wendy, que ustedes se ataquen, a mí me vale. Y, pues, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede después, vamos a ver si después ya se conocen y a lo mejor ya le bajan, o si Laura Zapata le responde a Wendy, no he visto si ya le respondió, si ya vio lo que dijo Wendy, pero ustedes recuerden dejar aquí su bonito comentario, o tal vez si ya sea la edad, no, no sé, no sé qué esté pasando, por qué se atacaría tanto, no sé. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios su bonita opinión, también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale, dígime, no.